¡Hola! Soy Ani y bienvenido a mi canal. Esta vez les voy a usar EasyPaint2Sight. Para empezar, vamos a descargar el programa. En la descripción del vídeo les voy a dejar dos links de descarga. Lo que vamos a hacer es copiar el link y lo vamos a poner en nuestro navegador. Una vez hecho esto, el link nos va a mandar a una página con publicidad y vamos a saltarla toda hasta llegar a esta página de Mega. Descargamos el archivo y se nos va a descargar este archivo de aquí, de RAR. Una vez hecho esto, le damos botón derecho, le damos en extraer y se nos va a descargar en esta carpeta de acá. Tiene una carpeta dentro. Y dentro de esta carpeta vamos a entrar al programa que está aquí. El que tiene el loguito es ahí. Lo abrimos. ¡Y listo! Ya tienen el programa. Muy bien. Lo primero que vamos a enseñar es cómo hacer un nuevo archivo. Para eso nos vamos a ir a la ventana de acá arriba que dice archivo y vamos a darle clic en nuevo. Le podemos poner un nombre. Yo lo voy a dejar como tutorial. Aquí está el tamaño que queremos ponerle el archivo. Podemos ponerlo en centímetros, píxeles, pulgadas o milímetros. Aquí está qué ancho quieren que sea, qué alto quieren que sea y la resolución. Si el archivo lo van a imprimir, yo recomiendo que pongan la anchura y la altura del papel en el que lo van a imprimir o del tamaño que lo quieran. Y una resolución mínima de 200 o 300 píxeles por pulgada, que es esta resolución de aquí. Yo en este caso lo voy a poner de 10 por 10 centímetros y lo voy a dejar en 200. Le damos en OK y listo. Ya tenemos nuestro archivo. Siguiente. Lo que les voy a enseñar a utilizar son este menú de acá, que son las capas. Acá arriba podemos ver nuestro archivo. Podemos acercarnos, alejarnos o centrarlo. También podemos rotarlo, rotarlo hacia el otro lado o centrarlo. Luego tenemos acá abajo las capas. Las capas tenemos dos tipos. Esta de aquí y esta que tiene como una plumita llamada lineboard. En este caso la lineboard tiene muchas funciones diferentes a la primera. Esta que es una como la primera y esta es como la segunda. En la primera podemos ver la pluma, el borrador, bla bla bla. En esta capa yo me gusta llamarlos que son como más o menos como vectores, porque podemos dibujar con ellos gracias al uso del mouse sin utilizar una tableta gráfica. Gracias a estas funciones de aquí como la curva vamos podiendo hacer una línea y después esta línea con la plumita aquí de editar podemos moverla hacia donde nosotros queramos, igual como si lo haríamos con un vector. Nada más que en el caso de estos serían mapa de bits, o sea píxeles. O sea, si nos acercamos podemos ver tantos cuadritos que vendrían siendo cada pincel. También tenemos líneas rectas, selección y con este de aquí podemos cambiar la anchura de la línea o el color. Flexionamos un nuevo color y se lo podemos cambiar. Ahora, en la capa original tenemos muchas más opciones, que son todos los pinceles que tenemos aquí. Por ejemplo, con el bolígrafo vamos a dibujar un círculo de color rosa. El uso de capas tiene una gran importancia para la hora de dibujar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una capa podemos hacer nuestro borrador, en la siguiente capa podemos hacer nuestro lena y en la siguiente capa el color. Para esto nos sirve que entre cada capa tiene cierto valor. Por ejemplo, en esta capa, la capa número 2, podemos ver que tiene nada más el círculo azul. Y en la capa de abajo, capa número 1, tiene el círculo rosa. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, a la hora de, por ejemplo, querer borrar, digamos, oh no, me equivoqué, el círculo lo quiero más pequeño, con el uso del borrador vamos a borrar el círculo azul y no manchamos el círculo rosa. Pero también decimos, ok, pero quiero que el círculo rosa esté arriba del círculo azul, simplemente movemos la capa donde está el círculo rosa hacia arriba. Y lo mismo, podemos guardar la capa del círculo rosa sin afectar al azul y el azul sin afectar al rosa. Ok, lo siguiente que vamos a ver es este panel superior de aquí arriba. ¿Para qué nos sirve? Tiene muchas, pero muchas, muchas funciones. En el caso de archivo, pues como vimos, podemos hacer un nuevo archivo, abrir un archivo ya hecho, abrir reciente que son los archivos que hemos realizado, como guardarlo, exportarlo y demás. Luego en editar podemos deshacer o rehacer. En el de lienzo, podemos cambiar el tamaño de nuestro lienzo desde la parte, a mí me gusta cambiarlo desde la parte de la resolución. Aquí podemos ver el tamaño que le pusimos y la resolución que tiene, pero digamos, ok, ¿sabes qué? Mi dibujo no me cabe aquí. Lo que podemos hacer es ponerle un nuevo tamaño. Por ejemplo, este era de 10x10, ahora yo lo quiero, no sé, 15x15. También podemos forzar las proporciones, pero si se lo quitamos, podemos cambiar cada uno a nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a dejarle 15x17. Y la reducción la vamos a dejar igual. Le damos en ok. Y nuestro lienzo se estiró. El problema con esto es que se estiran todas las proporciones. Pero si, por ejemplo, vamos al lienzo y le damos en cambiar tamaño, altura y altura, que también me gusta un poquito más, lo podemos extender únicamente el lienzo. Igual ponemos 16x18, por ejemplo, y únicamente se extiende nuestro lienzo, que es la parte blanca del dibujo. Luego, en la parte de capa, podemos realizar una nueva capa, que es esta función de acá, una capa de linework, que es la otra que les decía, nuevo grupo de capas, que se nos crea una carpeta. Dentro de esta carpeta podemos guardar, por ejemplo, yo quiero guardar la capa rosa y en esta nueva capa que acabamos de hacer, vamos a hacer un círculo de color verde. Aquí. Entonces, con este grupo de capas, lo que hacemos es tener solamente en este grupo estas dos capas, obviamente. Pero, por ejemplo, si queremos mover el círculo rosa y el círculo verde, pero sin que estos se muevan, los podemos mover por donde sea, estando igual. En cambio, si queremos mover, por ejemplo, el círculo rosa, tendríamos que ir a la capa del círculo rosa y mover el círculo rosa o el círculo verde. También aplica lo mismo. Si borramos algo en azul, se nos va a borrar únicamente esto y el grupo se nos va a quedar guardado. También nos sirve mucho este ojito de acá. Este ojito sirve para poder ver o no ver una capa. Por ejemplo, si quitamos el ojo de la capa número uno, o del grupo número uno, perdón, se nos van a ocultar tanto la capa rosa como la capa verde. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma carpeta. Pero si únicamente queremos ocultar la capa rosa o la capa verde, tenemos que aplicarle el ojo dependiendo de la capa que queramos ocultar. También, en el menú de capas, podemos borrar una capa, limitar una capa, fundir una capa. Esto nos sirve, por ejemplo, que, o no, yo tengo dos capas separadas, quiero que sea una sola. Vamos aquí a capa y fundir hacia abajo. Y listo, nos queda en la misma capa. Esto quiere decir que ya si borramos sobre estos dos círculos, ambos se verán afectados. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma capa. También tenemos la opción de mover, fundir, acoplar, podemos voltear la capa, como dieron cuenta, se giró el círculo verde, o rotarla. En la parte de selección, esto en sí, cuando tenemos una selección con esta, por ejemplo, la varita mágica, seleccionamos lo que queremos seleccionar, valla, y con selección podemos invertirla y que se nos seleccione, todo lo contrario. Podemos limpiarla o podemos ampliarla o incrementarla. Esto nos sirve cuando queremos hacer una línea alrededor de nuestro dibujo. Una de las opciones más importantes es esta de filtro. ¿Por qué? Porque tiene la matiz y saturación y el brillo contraste. Digamos que con la matiz y saturación no nos gusta el color. En este caso, como pueden ver, yo tengo la capa verde seleccionada, y al moverle el matiz, podemos cambiar el color de la capa, pero únicamente de esta. Con la saturación, igual, ¿qué tanto color queremos o qué tan poco? O, ¿qué tan brilloso queremos que sea el color o qué tan oscuro? Lo mismo pasa con el brillo en contraste. ¿Qué tan brilloso queremos que sea? ¿Qué tan oscuro queremos que sea? ¿Qué tan cargado quieren que sea el color o qué tan poco quieren que sea el color? Y lo mismo aquí. Otra de las opciones que tenemos es esta de vista. Esta nos sirve para crear una pequeña capa, bueno, más y una nueva ventana sobre nuestro dibujo. Con este botón de aquí podemos minimizar ambas y acomodarlas de la manera en que nosotros queramos. Así podemos ver nuestro dibujo grande de este lado e ir viendo en una área más pequeña. Podemos ajustar. Y así podemos ir viendo. Cuando nos acercamos mucho al dibujo, perdemos dónde estamos. En cambio, al hacer esto, con nuestra vista, podemos ver exactamente qué es lo que estamos dibujando en la parte de acá. También, si solamente cerramos una, no importa, nuestro dibujo se sigue guardando. Luego está la opción de ventana y la opción de otros. Aquí vienen los atajos de teclado o las opciones un poquito más sobre el programa. Siguiente, vamos a ver el uso de los colores. El uso de los colores tenemos tanto el círculo cromático, que es este de aquí, en el que podemos ir seleccionando el color que queramos y viendo qué tan claro, qué tan oscuro o el color que nosotros nos gusta. Luego tenemos esta opción de acá, que es el RGB. Esto quiere decir que son los colores rojos, los colores verdes y los colores azules. Qué tan rojo queremos que sea nuestro color, qué tan verde queremos que sea nuestro color o qué tan azul. Por ejemplo, si dejamos todo el azul únicamente y luego todos lo ponemos en cero, será un azul puro. En cambio, si hacemos lo mismo con el verde, será un verde puro. Después tenemos al HSB, que es prácticamente lo mismo, este de aquí, que nos sirve mucho para mezclar colores. Por ejemplo, quiero hacer un degradado de este rosa a este gris oscuro. Aquí podemos ver el degradado y nosotros podemos seleccionar qué tan gris o qué tan rosa queremos que sea. Por ejemplo, yo voy a seleccionar más o menos a la mitad. Le damos una nueva capa y podemos dibujar encima de esto, con el color que hemos seleccionado aquí. Luego tenemos esta parte que es la de muestras. Aquí podemos guardar, por ejemplo, me gustó este color, lo voy a guardar. Le damos botón derecho y le damos en establecer. Si digamos, ya no quiero utilizar este color o ya no lo voy a utilizar y me está robando espacio para un color que yo quiera guardar, igual lo mismo, botón derecho sobre el color y le damos a remover. Este pequeño marco de aquí nos sirve para mezclar colores. Es muy útil a la hora de que utilizamos, por ejemplo, el pincel. Y podemos poner un color aquí y nos da el color verde y también se nos hace la mezcla de color, sin tener que hacerla en la parte de acá. La verdad, a esto yo no le encuentro tanta utilidad, puesto que mis mezclas de colores todas las hago en la parte de acá, así que es muy poco cuando utilizo este apartado del color de aquí. Después, debajo de los colores tenemos todas estas opciones de aquí. Las primeras tres son sobre selecciones. Tenemos la selección cuadrada, la selección con lazo o la varita mágica. Con la selección cuadrada podemos seleccionar de forma cuadrada lo que nosotros queramos, pero si hacemos esto a la hora de querer, por ejemplo, moverlo con estas flechitas de aquí, únicamente va a ser totalmente cuadrado el corte. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, la opción de lazo, podemos hacer la figura que nosotros queramos y esta figura es la que se va a mover. Y con la varita mágica, ya estaba haciendo ya hace rato, podemos seleccionar más o menos una selección mágica. Vaya, el programa va a definir más o menos qué color tiene cerca de este. Por ejemplo, el rosa. Si estamos en la capa rosa, seleccionamos el rosa, el verde o el azul. Como se dan cuenta, no seleccionó, cuando seleccioné la capa verde, no seleccionó nada más. ¿Por qué? Porque esto es únicamente lo que se puede ver como el verde. Si nos acercamos, podemos ver que aquí ya es un pequeño degradado, entonces el programa mismo dice, ok, hasta aquí es este verde que está seleccionando ella. Pero si lo ponemos más a la orilla, podemos ver que solamente nos selecciona el color que está aquí. Luego tenemos este que les digo que es para mover, la lupa, que es básicamente para acercar, este que es para rotar, el lienzo, la manita para mover el lienzo, si nosotros queramos, o el cuenta gotas. El cuenta gotas es muy útil cuando hacemos también fusiones de colores. Por ejemplo, vamos a fusionar el color rosa con el color verde. Y hacemos un pequeño degradado. Entonces decimos, ok, yo quiero exactamente este color de aquí. Seleccionamos el cuenta gotas, nos damos al color que queramos y listo, ya tenemos el color seleccionado. Aquí abajo están todos los pinceles. Para esto voy a ser un poco más rápido, puesto que para los pinceles hay mucho que explicar. Aquí les voy a dejar todos los pinceles que yo utilizo. Los que más utilizo son estos de acá abajo y este de acá arriba. Y el cubo. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar un pincel. Voy a seleccionar este llamado boceto. Y se nos abren todas estas opciones de acá abajo. Si no las ven es porque tienen seleccionado algo de acá arriba y no la pueden ver. Simplemente quiten algo y listo, ya podrán ver todas las opciones que tenemos. Cada pincel tiene cierto valor o cierta configuración. De forma rápida, aquí podemos configurar el tamaño del pincel que queramos. También lo podemos hacer apretando control, alt al mismo tiempo y atrastando hacia un lado y hacia el otro lado lo hacemos más chico. En este caso no tenemos tamaño mínimo, pero con el bolígrafo tenemos esto llamado tamaño mínimo. ¿Esto para qué es? Esto sirve para cuando pisamos en la beta gráfica poder que termine en punta. Por ejemplo, vamos a subir esto. Y dependiendo de la presión que apliquemos, podemos ver que aquí aplique mucha presión y aquí aplique muy poca presión. Así que hace que esto termine en punta. Mucha presión, poca presión, sin cambiar el tamaño del pincel. En la vecindad podemos decir qué tan profundo o qué tan oscuro quiere que sea nuestro pincel. Si lo bajamos, podemos ver un pincel semitransparente. Si la bajamos totalmente, será totalmente transparente nuestro pincel, pero si la subimos será un color completo. Este de aquí donde se círculo simple es la forma de nuestro pincel y acá abajo podemos ver la textura del pincel. Un ejemplo de textura es este llamado Sketch, que es con el que hago mis bocetos y podemos ver que tiene un poco de textura. Así, cuando lo hago de este tamaño parece como si lo he hecho con lápiz. Este de mezclado, distribución y persistencia lo veremos en otro video donde les voy a explicar un poquito más sobre el uso de pinceles. Aquí abajo hay algunos tamaños de pincel que ya están guardados o preestablecidos. Entonces podemos, en vez de estar moviendo aquí, podemos seleccionar uno de estos y listo. Ya tenemos el tamaño de 20 o por ejemplo el de 350. Por último vamos a ver estas funciones de aquí. Con esta vamos a deshacer o rehacer, que es control Z o control Y. Este de aquí es el zoom de nuestro lienzo. Qué tan alejado o qué tan cerca queremos ver nuestro lienzo. Igual lo mismo, menos zoom, más zoom y centrado. Esta de aquí es la rotación de nuestro lienzo. Estos son los ajustes que ya tiene configurados hay. Por ejemplo, rotarlo a 45 grados, rotarlo a menos 45 grados, a 180 grados y con esto podemos irlo rotando poco a poco. Con esto lo centramos. Y esta parte de aquí nos ayuda mucho cuando por ejemplo dibujamos rostros o hacemos cualquier dibujo y queremos encontrar los errores, lo único que hacemos es voltear horizontalmente nuestro lienzo. Por ejemplo, voy a dibujar un pequeño ojo aquí. Y yo puedo decir, ok, mi ojo se ve bonito, se ve muy raro, pero se ve bonito. Entonces, cuando rota el lienzo puedo ver otras opciones, porque el ojo humano está acostumbrado a verlo de una manera. Pero ahora que rotamos nuestro lienzo, lo podemos ver de otro. Por ejemplo, el 2 y lo rotamos y lo vemos diferente. Y así podemos encontrar varios errores que tenga. Y este llamado estabilizador. Este para aquí. Este sirve para cuando utilizamos la beta gráfica. Por ejemplo, si pongo mi estabilizador en 0 y selecciono el lápiz, podemos ver que mi línea no es exactamente pareja, sino que es muy temblorosa. Pero yo normalmente utilizo el estabilizador en 10, podemos ver que la línea es más prolija y se puede ver más redonda. El más alto es este S7. Todavía la línea va a ser mucho más redonda, mucho más prolija y se puede ver muy bonita, la verdad. Pero el problema con esto es que hace el cursor muy lento. Usarán en cuenta la línea no va conmigo. Normalmente lo utilizo en el 10 o en el S2. Siento que son los que mejor funcionen. Y bueno, eso fue todo. Si les gustó, denle like al video y no olviden suscribirse. Voy a subir pronto el video de los pinceles donde les voy a explicar cómo hacer un nuevo pincel y más configuraciones de estos. Y si les gustan mis trabajos, no olviden regalarme un café. Me ayudaría mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!